¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Cidacuibonemitos, el día de hoy en la mañana me desperté y chequé mis historias de Instagram y algo curioso que me encontré es que aquí al lado me aparecía una camarita que era como un tutorial, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que salió o lo que pasó? Nosotros en anterioridad, miren, de hecho aquí estoy, aquí estoy, vamos a ponerle en vivo y vamos a cambiar la cámara. De hecho, en ocasiones anteriores, amigos, había salido la opción de en vivo, ¿ok? Teníamos lo de normal, boomerang, manos libres, pero la función de en vivo solamente algunas cuentas lo tenían. Ahorita ya lo tenemos, vamos a ponerles grabando, mando video, aquí está, iniciar, empieza a comprobar la conexión y bueno, les sigo contando, esto ya lo teníamos hace como, creo que salió en diciembre más o menos, pero no todas las personas lo tenían, entonces por eso no me había animado a subir algún video para contarles esto, pero el día de hoy ya se empezó a activar en todas, 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 todas las cuentas. Es súper fácil, como se pudieron dar cuenta, le dan solamente, ponen un título, le dan en vivo y bueno, aquí está, aquí van a aparecer los comentarios, aquí puedo yo cambiar de cámara, aquí puedo yo desactivar los comentarios, aquí me sale que yo estoy en vivo. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si fue así, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidaco y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!